¿Has visto todavía de estos de Lorego que están todo el rato con el tema de la lotería? Sí, sí. Pues eso lo hacen por los de cajetas. ¿Ah, sí? Pero vamos a ver, Arturo. ¿Qué tiene que ver la lotería con los de cajetas? ¿Qué tiene que ver, dice? Sí. Pues que a los de cajetas les toca siempre la lotería. Y aquí en Uteba no toca nunca. A ver, pero siempre, siempre no. Les tocó el año pasado y les tocó un quinto premio, chicos. ¿Y el anterior dónde tocó? Ah, yo qué sé, no me acuerdo. En cajetas. ¿Y el anterior? En cajetas. ¿Y el anterior del anterior? En cajetas también. ¿Pero tú estás seguro de eso? Que si estoy seguro, dice, mira, Damián, de verdad, pero es que no sabes que los de cajetas tienen muchísima relación con el tema de la lotería. ¿Y eso por qué lo dices? ¿Que por qué lo digo? Sí. Mira, Damián, yo es que a veces no me explico cómo se puede ser tan inocente. Vamos a ver. ¿Tú te acuerdas el anuncio ese de la lotería del tal Antonio que le guardaba un decimón parroquiano? Sí, sí. Pues ese anuncio se rodó íntegramente en un bar de cajetas. ¿Ah, sí? ¿En cuál? En vino chueca. ¿En vino chueca? Pero si usted da un montón de veces en vino chueca y no se parece nada al bar del anuncio ese. Damián, por favor, pero que en la tele se decora todo muchísimo. Bah. Y el anuncio ese de la fábrica de maniquís es ese rodó en la fábrica de maniquís que hay en cajetas. ¿Pero tú qué dices, Arturo? Si en casetas no hay ninguna fábrica de maniquís. Que no hay ninguna fábrica, al lado de la ITV la tienes. Y aún te digo otra cosa. ¿Sabes dónde aterriza la nave de la marciana del anuncio de la lotería de este año? Sí, en Madrid. En Madrid, sí. ¿Pero de dónde es el chaval que ayuda a la marciana y que luego le toca la lotería? Pues no sé. De cajetas. De cajetas es el chaval ese. De cajetas es el chaval. Y aún te voy a dar más argumentos, Damián. ¿Sabes la administración esa de Labruisador, la que está en SOR? Se acaba de trasladar a cajetas. ¿Por qué? Por el tema de Cataluña. Y doña Manolita también se acaba de trasladar a cajetas. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el tema de Madrid. ¿Pero qué tema de Madrid es ese? Total, que al final siempre se acaba tocando la lotería a los de cajetas. ¿Y sabes qué tendríamos que hacer la buena gente de Utebo? ¿El qué? No gastarnos en la vida ni un solo céntimo de euro en un décimo de lotería, ni siquiera en una participación. ¿Y eso por qué? Hombre, porque todo el dinero que metemos en la lotería, Damián, todo el dinero que metemos los de Utebo se va a los de cajetas, a los de cajetas. Pues yo he comprado una lotería, ¿eh? Pues a medias, ¿o qué? Pero, ¿tú para qué quieres jugar? Si según tú siempre tocan cajetas. Porque si hay un dios en el cielo omnipotente que todo lo ve y todo lo sabe, digo yo que algún día tendrá que cambiar la suerte. Venga, que vamos a medias. No, no. Venga, ¿cuánto te ha costado? Que no lo voy a compartir contigo. Vas a compartir, no seas caprichoso. ¿Pero para qué quieres tirar el dinero si no va a tocar aquí? Que va a tocar en cajetas. Hombre, ¿eh? Hombre, ¿eh? Gracias.